Gracias. ¡Ajá! Aquí regresamos. Edna MC, Alex Apple. El nuevo baile aquí para ustedes. Limpiam el coche Alla derecha, limpiam el coche Alla izquierda, limpiam el coche Para abajo, limpiam el coche Limpiam el coche Limpiam el coche Alla derecha, limpiam el coche Alla izquierda, limpiam el coche Para abajo, limpiam el coche Con las nargas 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 Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero decirte cosas de arte Quiero mirarte Quiero tocarte Quiero decirte frases de amarte Eres una chica, fenomenal Me gusta mamacita, tu forma de mirar Me gusta como bailas Me gusta como canta, me gusta como encanta A tu linda mujer Es una limpiada, que si te gusta mucho relaja Relaja mamacita Es una fiesta Que nos da alegría quien viaja Alegría, alegría Que si te gusta mucho relaja Relaja mamacita Es una fiesta, que nos da alegría quien viaja Este nuevo baile Limpiame el coche A la derecha Limpiame el coche A la izquierda Limpiame el coche Para abajo Limpiame el coche Limpiame el coche Con las nalgas 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 Quiero guiarte Quiero tocarte Quiero decirte cosas de arte Quiero quitarte Todo el dolor Para darte Todo mi amor Quiero decírtelo En todos los idiomas Quiero decírtelo con todos mis aromas Todo lo que traigo lo traigo para ti Así me gusta a mí, así te gusta a ti Es una limpiada que si te gusta mucho relaja Relaja mamacita Es una fiesta que nos da alegría quien viaja Alegría, alegría Es una limpiada que si te gusta mucho relaja Relaja mamacita Es una fiesta que nos da alegría quien viaja Este nuevo baile Limpiame el coche a la derecha Limpiame el coche a la izquierda Limpiame el coche para abajo Limpiame el coche Limpiame el coche a la derecha Limpiame el coche a la izquierda Limpiame el coche para abajo Limpiame el coche Con las nalgas 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 Límpiame el coche Colasnayas